Muchas personas, pensando obtener el máximo rendimiento de batería de su teléfono, lo dejan cargando toda la noche hasta el 100%. Piensan que al agotarle todos los recursos y luego cargarlo por completo, es la manera correcta de darle una vida útil y apropiada al aparato. Pero no es así. Los expertos han advertido que es un graso error. Además, precisaron ciertas recomendaciones para que la pila del dispositivo dure mucho más. Veamos. 1. No seguir cargándolo cuando ya llegó al 100%. Por lo general, se suele cometer este error por no incomodarse. Dejarlo conectado a la corriente toda la noche a pesar de que en unas cuantas horas logró completar el proceso. Esa es una de las acciones más equivocadas, acusan los especialistas de la tecnología. El problema es que de esa manera, la batería se tensiona como consecuencia de la continua carga eléctrica que está recibiendo, especialmente si se trata de una pila de litio. 2. Se debe intentar no llegar a la carga completa. Si uno no está de viaje, de paseo, vacaciones, en algún lugar fuera de casa, no se requiere tener la carga al máximo de batería. El problema es que ésta se sobrecalienta al permanecer conectada a la fuente eléctrica y a largo plazo se ven las consecuencias negativas. 3. Cada vez que se requiera, se debe cargar el dispositivo. Es una idea contraria a la que siempre hemos creído, pero la verdad es que esta acción no atrofia a las baterías, sino al contrario. Las pilas de los smartphones tienden a mostrar un mejor rendimiento cuando reciben cargas poco a poco. Así lo afirma la Battery University, que además añade que cuando se ha gastado el 10% de la batería, es el momento propicio para la carga. Por supuesto, lo único que se vería afectado negativamente sería nuestra comodidad. 4. Alejarlo de cualquier fuente de calor. Es necesario saber que las pilas de los smartphones y en general cualquier batería es muy sensible a temperaturas altas, y por eso es que algunas grandes compañías recomiendan no utilizar determinadas clases de carcasas, con el fin de no sobrepasar el calor al que se someten las baterías al cargarse. De igual forma, aconsejan que si el lugar es caluroso, cuando se conecte a la electricidad, debe quitársele la carcasa y evitar a toda costa que los fuertes rayos del sol lo impacten directamente. Algo que siempre se ha señalado como una gran molestia en los smartphones es la escasa duración de la pila. Por lo general, las baterías de litio tienen una vida útil de cerca de 500 recargas con un óptimo rendimiento, y luego de ese tiempo, tienden a deteriorarse. 5. DESCARGA PARCIAL Pero por desconocimiento de un uso adecuado para esta clase de artefactos, se cae en otro tipo de errores garrafales que atentan directamente contra el desempeño y existencia del aparato. Los smartphones de nueva tecnología suelen ser mucho más fuertes ante las cargas de batería en diversas condiciones. Pero aún así, los expertos advierten que lo más pertinente es que no se permita descender el porcentaje de batería de un 25%, ya que al exceder ese límite, el teléfono ya no puede ofrecer el rendimiento óptimo para el que fue diseñado. Inclusive, al dejar que esto se repita muchas veces, el resultado es que la pila se torne de muy poca duración. Los niveles más acertados para mantener el smartphone serían entre el 45% y el 75%. Solamente cuando se vaya a un viaje o a un trayecto considerable en el cual no sea fácilmente de cargar, vale la pena dejarlo en el total de la pila. Cuando un equipo se somete a un largo periodo de carga, lo más seguro es que el componente encargado de almacenar la energía en el aparato se deteriore de modo acelerado. Otro terrible error es cargar un equipo desde su nivel más bajo hasta su plenitud, pues según los especialistas, el daño en la pila sería inevitable. Seguir esta serie de recomendaciones de seguro ayudará a que el tan apreciado teléfono se mantenga lo mejor posible y dure de forma más prolongada y obviamente con un óptimo rendimiento. Así que prohibido dejar cargando el celular toda la noche. Si te ha gustado este video dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.